Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación, a Maxi especialmente, por invitarlos a hacer una presentación acá sobre un poco los trabajos que estamos haciendo dentro de Poscosecha de la Facultad de Aeronómica. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros sabemos es esta premisa fundamental dentro del campo de la Poscosecha, que es que todo lo que nos llega desde el campo es lo que nosotros vamos a poder conservar. En ningún caso las características del producto se van a poder mejorar en la etapa de Poscosecha, al contrario, nosotros como técnicos que trabajamos en Poscosecha, lo único que vamos a poder hacer en el periodo de nuestro trabajo es mantener una calidad que nos viene determinada del manejo que hacen nuestros colegas a nivel del campo. Y ese manejo a nivel del campo que implica una serie de consideraciones, por ejemplo, el manejo sanitario, el ajuste de los momentos y de las dosis de fertilización, el ajuste del riego, las condiciones climáticas que hoy por hoy son los que nos están jugando una mala pasada importante porque, bueno, estamos en esta situación de cambio climático que realmente es una realidad, vino para quedarse. Esto es un poco para entrar un poco en tema, el primer lugar, el primer cuello de botella, el primer punto crítico que nosotros tenemos que considerar es determinar exactamente el momento de cosecha. Para la determinación del momento de cosecha nosotros vamos a manejar, tenemos una serie de índices que son los que aparecen ahí, estos índices están ajustados con valores para cada una de las variedades y en base a estos índices son los que nosotros tenemos que considerar y tomar la decisión de cosechar. Ese es nuestro primer cuello de botella y teniendo en cuenta que la calidad no la vamos a mejorar durante la conservación, si nosotros no empezamos a hacer las cosas bien desde el principio, si no empezamos con la definición de la calidad y del momento en que vamos a cosechar, ya la vida poscosecha de nuestro producto empieza a estar comprometida desde el día uno. Y eso es una cosa que tiene que quedar clara y tenemos que convencernos de eso porque es una realidad. Parece obvio, pero muchas veces decimos, bueno, no pasa nada, capaz que cosechamos, la conservamos y vamos viendo después qué pasa. Y en realidad ese después qué pasa es que la manzana o la pera o el producto vegetal que sea va a tender a perder calidad durante la conservación. Bueno, esas condiciones, esos valores de los parámetros que va a tener nuestra fruta al momento de cosecha, lo que nos va a permitir también es tomar decisiones en cuanto a la conservación. Y ahí, si ustedes se fijan en esta tabla, donde aparecen condiciones recomendadas para manzana y para pera en base a la temperatura, en base a la composición de la atmósfera, fundamentalmente lo que hace referencia a los niveles de oxígeno y el CO2, que son los que a nosotros nos interesa controlar, y el potencial de conservación de cada una de las variedades según las condiciones de conservación. Ahí ven que en la última columna, ¿esto señala o no señala? Sí. En la última columna aparecen los meses del potencial de conservación que tiene ese producto en condiciones de frío convencional, que está representado con FC, o en condiciones de atmósfera controlada. Ahora, para nosotros lograr estas condiciones del potencial de conservación máximo que tiene cada una de las variedades, necesitamos ir al paso anterior. Si no ajustamos el momento de cosecha y si no tenemos en cuenta cuáles son los valores, los parámetros con los que cosechamos, estas condiciones no las vamos a conseguir. Bueno, queríamos mostrarles un poco cuáles son las condiciones de esta última zafra, vamos a mostrar algunos datos de índices de cosecha de Red Delicius y de Granny Smith para este año, y cotejando un poco con lo que había mostrado antes, acá aparecen, analizamos dos lotes, los valores de sólidos solubles totales al momento de cosecha, y luego de tres meses de conservación en condiciones de frío convencional, y luego de tres meses de conservación y siete días de vida demostrador, que nosotros trabajamos mucho con vía demostrador, que es esa condición de sacar la fruta y dejar la temperatura ambiente para representar un periodo de tránsito. Aparecen entonces la parte de los sólidos solubles totales y los valores registrados al momento de cosecha para dos lotes distintos, un total de 350 frutos analizados en cada uno de los lotes, y nos da que en el caso de la variedad de manzana del grupo Red, estamos en valores al momento de cosecha de alrededor de 14 sólidos solubles totales, o sea, acá la condición, la recomendación dice que los sólidos tienen que estar arriba de 11, bueno, estamos bastante arriba de 11, o sea, que desde este punto de vista este valor no está mal, y los valores de acidez titulable andan en un poco más de 2,5 gramos de ácido málico cada 100 mililitros de jugo, cuando la recomendación dice que tiene que ser entre 2,6 y 3,8, o sea, que desde el punto de vista de los valores que tendría que tener esa manzana en lo que acidez titulable y sólidos solubles totales se refiere, estaríamos en una condición adecuada, o sea, se cosechó en base a esos parámetros de manera adecuada este año. En cuanto a otro de los indicadores de madurez que se utilizan, que es el contenido de almidón evaluado a través del test de yodo, también en la evaluación que nosotros realizamos encontramos un panorama bastante distinto. Tenemos que los valores de cosecha estuvieron fundamentalmente alrededor de 3, acá le puse la tablita, esta tablita de maduración es la que se usa en el FDF de Chile, que es la Federación para el Desarrollo Frutícola, fue desarrollada por ellos y nosotros la utilizamos también. Entonces acá andamos entre 3, 4, inclusive valores de 6, fíjense que prácticamente acá el almidón es poco, ya hay bastante almidón degradado, incluso valores de 8 donde esta fruta tiene una degradación importante. Una fruta que tiene al momento de cosecha un valor de 8 en la escala de evaluación del contenido de almidón, indudablemente tiene un potencial de conservación muy reducido, porque el almidón es el que necesita la fruta para continuar después en el periodo de conservación con el proceso de mantenerse viva. El almidón se desdobla, pasa azúcares simples y esos azúcares le permiten mantenerse durante la conservación. Si yo ya al inicio tengo un porcentaje importante de fruta con contenido de almidón bajo, en realidad el potencial de conservación de esta fruta es bastante inferior al que aparecía en la tabla y sobre todo en las condiciones de frío convencional, o sea cuando no uso atmósfera controlada, porque ahí la actividad de la fruta, la actividad metabólica de la fruta es muy superior. Y si vamos al punto de la firmeza, ustedes ven acá que la firmeza nosotros la determinamos al nivel de la zona ecuatorial del fruto, pusimos lado A y lado B porque es un lado y el lado opuesto en realidad. Y en las evaluaciones que encontramos, que hicimos nosotros este año, los valores de firmeza al momento de cosecha andaban en los 2,5 kilos. Los 2,5 kilos acá ven una disminución obviamente importante de la firmeza, al cabo de los 3 meses andábamos alrededor de 1,5, un poquito más. Y este punto es un punto importante y un punto de atención importante porque la firmeza para la cosecha debería estar entre 7 y 8 kilos. Y la manzana este año, la manzana red, al momento de cosecha tenía valores de firmeza que estaban en los valores de firmeza recomendados para el consumo. Entonces, realmente es cierto que este año que pasó la situación fue bastante particular, pero si nosotros nos encontramos con un escenario donde las condiciones de dos de los índices que vamos a usar, como el contenido de almidón y la firmeza de la pulpa, están bastante por debajo, o sea, ya están en los valores de madurez de consumo, lo que tenemos que decir, bueno, realmente, ¿qué calidad va a tener esa fruta después de 3 meses de conservación en cámara de frío? ¿Realmente vale la pena conservar esa manzana? Porque obviamente la calidad tiende a deteriorarse, es imposible que esa calidad mejore. Entonces, ahí hay que poner sobre la mesa el tema de, si yo con esta condición de fruta vale la pena hacer el esfuerzo de instalar una conservación en la atmósfera controlada, por ejemplo, que además lleva un costo bastante superior. ¿Qué pasó con el tema de la granny smith? Bueno, en el tema de la manzana granny smith nosotros hicimos la misma evaluación, acá al momento de cosecha medimos el contenido de sólidos solubles totales y la acidez titulable de dos lotes, 350 frutos se evaluaron en cada uno de los lotes, los momentos de cosecha, 3 meses más 7 días, y encontramos en los valores de sólidos solubles totales que andaban alrededor de 10 y el contenido de acidez titulable medido como miligramos de ácido málico cada 100 mililitros de jugo andaba entre 10 y 12. También en este caso, si comparamos con los valores recomendados para la cosecha, los valores de sólidos solubles se cumplen porque tienen que ser superiores a 10, andamos ahí en el límite, pero bueno, podemos decir que estamos bien. Y en cuanto a si es titulable también, los parámetros serían adecuados para definir el momento de cosecha. Avanzamos entonces y vemos qué pasa con el contenido de almidón evaluado a través del test de yodo y tenemos que un porcentaje importante, los frutos acá estaban en valores de 2, 3 y 4, valores de 2, de 3 y de 4, y acá pasa lo mismo, un porcentaje importante de los frutos están en un punto 3 cuando la recomendación para la cosecha es un valor de 2 y teníamos también un porcentaje de fruta que estaba en 4. también acá saltan las alarmas de decir, bueno, hay índices que sí están dentro de los valores que nosotros estamos utilizando, pero hay otros que nos están diciendo que la calidad de esta fruta es pobre al momento de cosecha. Y en el caso de la firmeza de la pulpa pasó un poco lo mismo, al momento de cosecha vamos a tener valores de firmeza que estaban alrededor de los 3 kilos que corresponden a la firmeza, a la madurez de consumo. Indudablemente el potencial de conservación también de la variedad de Granismí estaba muy comprometido ya al momento de la cosecha. Entonces, después dentro de los trabajos que nosotros hicimos también hacemos un registro de cuáles son los principales determinantes de descarte. Este año apareció como uno de los problemas que hace tiempo viene apareciendo, pero este año es un desorden que está asociado a la alta radiación y la alta temperatura sobre la superficie del fruto que desarrolla este tipo de síntomas, que pueden ser síntomas de tipo leve, como este leve bronceado. Y si no, este año se observó mucho, se descartó bastante, sobre todo en la variedad de Granny Smith que es bastante más sensible, el tema de estas manchas necróticas donde el tejido realmente está comprometido. El tema del quemado del sol viene siendo cada vez más importante en esta condición de cambio climático que estamos experimentando y puede alcanzar tener una incidencia de entre 50-60%. ¿Cuál es la principal determinante desde el punto de vista de poscosecha o la implicancia del quemado del sol? En general, lo que sucede es que los frutos que tienen estos síntomas severos en general se descartan en las etapas tempranas, pero los frutos que tienen estos síntomas más leves, estos bronceados, no se descartan y se mandan a la conservación, se los coloca a conservar. Sin embargo, lo que sucede es que con el transcurso de la conservación, estos daños empiezan a evolucionar y se empiezan a manifestar de manera más importante, esto es recogido de un trabajo realizado en Argentina por Vita y Colavita en el 2018, donde evaluaron el aumento de la incidencia de los descartes por escaldado por el sol a medida que transcurría la conservación. Por lo tanto, si estos frutos que tienen este quemado leve o este bronceado leve al momento de cosecha, nosotros los conservamos, en realidad lo que estamos aumentando es el porcentaje de frutos con descarte a medida que aumenta la conservación. A la larga nosotros los vamos a tener que eliminar de la conservación y perdemos valor, perdemos calidad o directamente ese fruto no se va a comercializar. Acá aparecen entonces las condiciones de descarte, como Q severo para manzana red y para manzana granny smith y la evolución después en la conservación de distintos niveles de escaldado por el sol, que ocupaban desde el 5% del fruto hasta el 70% del fruto. En las condiciones de conservación de este año, luego de 3 meses de conservación en atmósfera regular, teníamos un porcentaje de 32% en el caso de la red de manzana sana con calidad comercial para ser vendida y en el caso de la variedad granny un 54%. Esto significa que de 100 manzanas, en el caso de la red, solamente 32 tendrían calidad comercial, el resto era descartado por distintos motivos y en el caso de la granny and meat, bueno, más o menos la mitad la tirábamos o la descartábamos o tendríamos que destinarla a otro mercado de, por ejemplo, la elaboración para la industria con un precio bastante más bajo. Otro de los problemas que son importantes a nivel de la post cosecha es el tema de la escaldadura. La escaldadura, como ustedes saben, es un desorden fisiológico que está asociado al proceso de oxidación del alfa farneseno, que se manifiesta tanto en el caso de las manzanas como en el caso de las peras, con algunas diferencias, porque en el caso de las manzanas el proceso se da de manera superficial, desmerecen la calidad cosmética de la fruta y en el caso de la pera, además de ocurrir a nivel superficial, también se producen las caldaduras senescentes, que es una degradación de la pulpa también. Tradicionalmente, la escaldadura está asociada a las características varietales, sobre todo al tipo de cubierta acerosa que tiene, porque las cubiertas que tienen más proporción de ceras impiden la liberación del alfa farneseno, entonces el proceso de oxidación es mayor. También está asociado al desarrollo de los sistemas antioxidantes de los frutos, porque es un proceso de oxidación, entonces todo lo que tiene que ver con el desarrollo de antioxidantes naturales dentro de la fruta, contrarrastaría de alguna forma la ocurrencia de este desorden fisiológico. Tiene asociación con el grado de madurez y hay acá algunas diferencias importantes entre lo que es el manejo de la manzana y la pera. De alguna forma, en el caso de la manzana, se puede reducir la incidencia de la escaldadura, retrasando el momento de cosecha, pero en el caso de la pera pasa lo contrario. Si nosotros atrasamos el momento de cosecha en el caso de la pera, en vez de controlar el desarrollo de la escaldadura, estamos favoreciendo, porque se agotan antes los antioxidantes de la pera en relación a lo de la manzana. Y por supuesto está asociado a la ocurrencia de los factores climáticos, aspectos nutricionales como el calcio, el calcio siempre está presente en los desordenes fisiológicos en general que aparecen en el apocosecho. Es importante entonces el conocer las características de las variedades con las que nosotros estamos trabajando, saber de las diferencias que hay entre una especie y otra, a pesar de que son frutales de pepita, la manzana y la pera tienen diferencias importantes, que se manifiestan después y que se tienen que verificar al momento de la conservación. El tema de con la escaldadura es que tradicionalmente se controlaba con la definilamina, la definilamina funciona muy bien, realmente es un antioxidante que funciona bárbaro, el problema es la limitante que existe a nivel mundial para la fabricación ya a esta altura de la fenilamina. La fenilamina estaba prohibida hace bastante tiempo a nivel del mercado europeo y bueno, nosotros seguimos utilizando mientras haya definilamina en el mercado. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando ya no haya definilamina disponible para comprar? ¿Qué vamos a hacer para controlar el desarrollo de la escaldadura? Existen algunas alternativas, como por ejemplo el uso de las atmósferas controladas con diferentes niveles de oxígeno, desde la atmósfera controlada convencional, las de ultra bajo oxígeno y la atmósfera controlada dinámica. La utilización del 1MSP que funciona muy bien en el caso del control de la escaldadura de la manzana, pero tiene problemas importantes en la utilización en el caso de la pera, porque la pera no tiene la capacidad de regenerar los receptores de etileno a la misma velocidad que lo hace la manzana, entonces después la pera tiene problemas para madurar. Aplicaciones de 1MSP permitirían controlar el desarrollo de la escaldadura y el proceso de maduración en general, el problema es que esa pera no va a perder firmeza, va a tener mucha dificultad para cambiar el color y prácticamente vamos a resolver una cosa pero vamos a generar un problema adicional. Entonces el ajuste del uso del 1MSP es muy importante. Existen otras prácticas que se desarrollan, por ejemplo en el caso del Chile, como la demora en el enfriamiento, realizar el enfriamiento escalonado, que va un poco en contra de lo que siempre decimos, que hay que enfriar lo más rápido posible, bueno, acá hay que evaluar según las características de las variedades, capaz que hay variedades de manzana que tendríamos que pensar en ir enfriando de manera escalonada para reducir un poco la incidencia de la escaldadura. Desde el grupo de trabajo de post cosecha, del cual formo parte junto con Fernanda Sacari, nosotros estamos trabajando en primer lugar en el tema de cuantificar qué es lo que pasa con las pérdidas, ponerle un poco de números a esas pérdidas que en general se dice, ah bueno, se pierde más o menos el 20, el 25%. Bueno, realmente se pierde el 20, 25% o esa es una estimación que nosotros tenemos. El tema de hacer números y hacer cuentas a nosotros nos ayuda a tomar decisiones y a darle dimensiones a los problemas de pérdidas que realmente tenemos. En vinculación con algunas empresas estamos probando algunos productos alternativos al DPA, acá en este punto lo que nos faltaría a nivel de facultad es hacer algunas evaluaciones del ajuste del 1-MSP, por ejemplo, las combinaciones de 1-MSP con distintas concentraciones de condiciones de atmósfera, atmósfera controlada, obviamente atmósfera controlada y dinámica que es difícil de establecer, nosotros no estamos trabajando en eso y eso es un tema importante que tendríamos que encarar en la medida que se consigan fondos para hacer ese tipo de trabajo. Después el ajuste del momento de cosecha, que es como lo básico, es como el principio de todo y parece que el tema tendría que estar ya lo suficientemente afianzado, pero a veces no es así. Ahí, por ejemplo, en los datos que les presenté, donde se usan distintos indicadores de cosecha, si miramos uno, si hacemos uno o dos, capaz que las cosas no cierran, pero cuando hacemos un panorama más amplio, una medición más detallada, hay cosas que en realidad conspiran por la realización del trabajo de manera eficiente. Después hemos hecho algunos trabajos con retardadores de la madurez, como por ejemplo la BG, pero queremos destacar que el conocimiento de las características y los potenciales de conservación de cada una de las especies y cada una de las variedades es fundamental. Por último, y para recalcar un poco del conocimiento de las variedades, quería presentarles algunos datos de un trabajo que se hizo en esta temporada en conjunto con la gente acá de INEA, que es la evaluación del potencial de conservación de pera, donde se evaluaron una mutuación, identificada acá por Maxi, que tienen interés en estudiarla y en seguir trabajando con ella, la variedad Williams tradicional y la Williams precoz. Hicimos evaluaciones de las típicas que se hacen a nivel de la postcosecha en relación a la pérdida de peso, en relación a la firmeza, donde prácticamente no encontramos diferencias entre ellas, pero fuimos un poco más allá y empezamos a averiguar qué es lo que pasa con toda la parte de estos componentes antioxidantes que tienen las frutas. Hicimos mediciones del contenido de polifenoles totales a nivel de la cáscara y a nivel de la pulpa, donde prácticamente no habían diferencias entre la mutación y Williams, pero encontramos que a nivel de la capacidad antioxidante total había una diferencia importante. Esto a nosotros nos interesa desde el punto de vista de, bueno, esto nos podría estar dando alineamiento de que quizás esta variedad de mutación es más resistente al desarrollo de la escaldadura que lo que es la Williams y la Williams precoz. A eso apuntamos con este tipo de medidas un poco más específicas, a mirar cuál sería el comportamiento después en otros aspectos que nos interesan, como por ejemplo el control de la escaldadura a través de la selección de las variedades. Antes de terminar, en el tema de los problemas que nosotros tenemos a nivel de la postgosecha, como es por ejemplo el caso del quemado de sol, es importante el trabajo con la gente que trabaja en el campo. En el caso de la Facultad de Agronomía, Vivian Severino y su grupo han trabajado mucho a nivel de campo con el tema del quemado de sol, no es un tema nuevo, ellos hace tiempo que lo vienen siguiendo. Entonces ahí es importante conjugar los conocimientos que tenemos a nivel de campo con el conocimiento a nivel de la cosecha, porque en realidad el sistema productivo en sí es un todo. No están divorciados la parte productiva de la parte de la postgosecha, sino que todo tiene que funcionar como un todo para que lleguemos al final a mejores resultados para todos. Bueno, muchas gracias. Aplausos